En 2020 nació un bebé procedente de un embrión que habría permanecido congelado durante 27 años. La madre había recibido el embrión mediante una fecundación in vitro. Se estableció entonces un nuevo récord de un embrión congelado durante más tiempo que ha llegado a nacer. Aunque Molly Gibson cumpliría un año en octubre, podría haber nacido en cualquier momento de los últimos 27 años. Su embrión se congeló en octubre de 1992 y permaneció congelado hasta principios de febrero de 2020, cuando Tina y Ben Gibson de Tennessee, Estados Unidos, adoptaron su embrión. Tina dio a luz a Molly a finales de octubre, casi 27 años después de que su embrión fuera congelado por primera vez. Se cree que el nacimiento de Molly ha establecido un nuevo récord de embrión congelado durante más tiempo del que se tiene constancia que haya dado lugar a un nacimiento. El récord anterior pertenecía a su hermana Emma, que nació en 2017 y cuyo embrión estuvo congelado durante 24 años. Como dato curioso, Tina nació un año antes de que se congelara el embrión de Emma, por lo que técnicamente están cerca en edad. Con Emma estábamos encantados de tener un bebé. Con Molly estamos igual. Es algo gracioso. Aquí vamos de nuevo con otro récord mundial, dijo Tina Gibson en una entrevista. Las dos niñas fueron congeladas juntas como embriones, lo que las convierte en hermanas genéticas completas. Tina se quedó embarazada de Emma y Molly con la ayuda del Centro Nacional de Donación de Embriones, una organización religiosa sin ánimo de lucro que almacena embriones congelados que los pacientes de fecundación in vitro han decidido no utilizar. Las familias pueden adoptar esos embriones no utilizados, que luego se transfieren al útero de una madre adoptiva. Antes de que Emma y luego Molly batieran récords, poco se sabía sobre la viabilidad de los embriones más viejos, y cuando se enteró de que el embrión de Emma llevaba tanto tiempo congelado, a Tina le preocupó que la edad disminuyera sus posibilidades de quedarse embarazada. Pero el Dr. Jeffrey Kennan, presidente y director médico del Centro, le aseguró que la edad probablemente no afectaría al resultado. Además, dijo en un comunicado que tanto el nacimiento de Emma como el de Molly son una prueba de que los embriones no deben descartarse por ser viejos. Esto definitivamente refleja la tecnología utilizada hace tantos años y su capacidad para preservar los embriones para su uso futuro en un marco de tiempo indefinido. Alrededor del 75% de todos los embriones donados sobreviven al proceso de descongelación y transferencia, y entre el 25 y el 30% de todos los implantes tienen éxito. Todavía quedan preguntas sobre la diferencia que hace la edad en el nacimiento exitoso de un embrión, pero el Centro dice que los nacimientos de las niñas Gibson son ambos ejemplos positivos del uso de embriones más viejos. De hecho, los especialistas explican que prefieren usar los embriones que llevan más tiempo congelados, porque por lo general la mujer era más joven en ese momento y los embriones probablemente serían de mejor calidad. Uno de los avances de la medicina reproductiva es la posibilidad de hacer pruebas o biopsias a los embriones antes de que una transferencia y saber si es probable que ese embrión tenga una enfermedad. Los especialistas explicaron que una vez que un embrión da lugar a un embarazo normal, es probable que ese bebé se convierta en un adulto sano capaz de concebir. Lo que no se puede saber es cómo será su salud futura. Como el embrión de Molly solo se descongeló y transfirió al útero de Tina en febrero, ella se enteró de que estaba embarazada apenas unos días antes de que se declarara la pandemia de COVID-19. Definitivamente fue una pequeña chispa de alegría para 2020, dijo Tina. Nacida a finales de octubre con casi 3 kilos, Molly iluminó el mundo de su familia y aunque tanto ella como su hermana son maravillas médicas, Tina dice que lo que más sorprende es que ambas sean suyas. Todos los días mi marido y yo hablamos de ello. Siempre decimos, ¿te puedes creer que no tenemos una niña sino dos? ¿Puedes creer que somos padres de varios niños? Tras el nacimiento de Emma, Tina y su marido habrían luchado contra la infertilidad. La pareja tenía su corazón puesto en la adopción tradicional, pero después de que los padres de Tina sugirieron probar la adopción de embriones, su camino cambió de forma inesperada. Todavía Tina y Ben se siguen sorprendiendo de tener dos hijas nacidas de embriones congelados hace tanto tiempo. Cuéntanos en la sección de comentarios qué piensas sobre este increíble nacimiento. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes, hasta un siguiente asombroso video. ¡Suscríbete al canal!